Bien y bien y bien, mis pequeños trucos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. En el día de hoy os voy a contar uno de los mayores escándalos de la historia reciente de Magic. Y es que se han filtrado prácticamente todas las cartas de la próxima mini ampliación marcha de las máquinas de Aftermath. Bueno, en español se llamará Las Secuelas y es que se ha filtrado por internet prácticamente todas las cartas de la colección en una apertura de sobres. Pero poquito a poco vamos a ir explicando esto porque quizás no sabéis ni qué es The Aftermath. Pues bien, The Aftermath es un nuevo tipo de producto que nunca ha existido hasta ahora en Magic y que va a ser como una especie de mini ampliación de la última ampliación de Magic, que es marcha de las máquinas. Aquí podemos ver algunos de los productos sellados que también se ha filtrado o que conocemos de otras fuentes oficiales. Y bueno, va a ser como digo una mini ampliación. Es nuevo, o sea, esto no lo habían hecho nunca, ¿vale? O sea, un mes después del lanzamiento de marcha de las máquinas van a lanzar otro pequeño producto adicional con cartas nuevas. De hecho, en la Wikipedia de Magic, bueno, en la wiki de Magic podemos encontrar algo más de información al respecto. Todo esto es oficial, ¿vale? O sea, esto se conoce. Va a salir el 12 de mayo, ¿de acuerdo? O sea, como digo, prácticamente un mes después del lanzamiento de marcha de las máquinas, una mini expansión con este símbolo de colección que podéis ver por aquí y que contendrá 50 cartas nuevas. O sea, a las 250 cartas de la colección oficial le van a venir otras 50 cartas nuevas y será como otra ampliación nueva. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues bueno, lo que van a hacer es algo parecido a lo que hacen con Alquimia en Magic Arena. Bueno, 50 cartas nuevas, de las cuales la mayoría van a ser raras y míticas, que es lo que pasa también en muchas ocasiones en Magic Arena con lo del tema de Alquimia. Que, por cierto, no va a haber Alquimia este mes de esta ampliación. Ya hablaremos de eso en otro vídeo porque es otro escándalo también. O sea, es que van de escándalo en escándalo. Vale, va a tener 15 infrecuentes, 25 raras y 10 míticas, como os estaba comentando este mini set. Y va a ser como, bueno, pues un epílogo, una conclusión de la historia que nos cuentan en marcha de las máquinas. Si os interesa un poquito el lore de Magic, pues bueno, aquí tenéis lore adicional, algo nuevo, algo nuevo, nunca he hecho. Y lo que ha ocurrido es que se han filtrado, como digo, prácticamente todas las cartas de forma totalmente extraoficial. A través de un vídeo en YouTube que fue posteado en Reddit. Ahora lo vamos a echar un ojillo. Así que, bueno, tranquilos, no os voy a poner los spoilers, ¿de acuerdo? Hasta el final del vídeo. Cuando vaya a poner las cartas spoileadas, os las pondré, ¿de acuerdo? Pero eso va a ser en la parte final del vídeo. Yo no las voy a analizar ahora, ni me voy a poner a leerlas todas. Ya llega el momento de analizarlas todas. Lo haremos aquí todos juntos en toda la comunidad de MagicBlock.tk. Supongo que en directo, en Twitch, tenéis el enlace debajo del vídeo, en la descripción, que todos los lunes estamos analizando colecciones. Pues cuando llegue el momento, el lunes anterior a la salida de esta Aftermath, de esta marcha de las máquinas, las secuelas, pues haremos ese vídeo, ¿no? Como os decía. Y bueno, pues el vídeo en cuestión en YouTube sería este. Por si queréis buscarlo y queréis verlo completo. Yo no voy a ponerlo completo. De hecho, no voy a ponerlo más que simplemente que veis. Es una persona que ha encontrado o que ha conseguido, de alguna forma, una caja de sobres de coleccionista. Además, los sobres, bueno, los sobres caros, que valen 20 o 30 euros cada uno de los sobres. Pues ha conseguido, de alguna manera, una caja de estas de marcha de las máquinas de coleccionista. Y bueno, pues la abre en directo y comenta eso. Comenta que, de alguna forma extraña... Vamos a quitar el volumen de este señor hablando. Parece un señor mayor. Yo no lo conozco, no lo conocía. Old School MTG tiene solamente 2.720 suscriptores. Pero claro, el vídeo ha sido, vamos a fijaros, 100.000 visualizaciones en un solo día. Porque ha sido un auténtico escándalo. Se ha ocurrido por las redes. Ya sabéis, Reddit, Twitter, estos sitios, pues la cosa ha explotado y está por todas partes. Vale, lo más importante y es que la gente que ha visto las cartas, que ha leído los textos de las cartas, que ha leído los textos de ambientación de las cartas... Voy a pasar esto. Aquí lo más polémico, lo más impactante es que según se entiende, según se puede deducir a partir de lo que se ve en las cartas, se está hablando de que quizás, posiblemente, vayan a borrar a los planeswalkers de Magic. Es decir, a acabar con ellos, que no vuelvan a salir nunca más en una carta de Magic o en las historias de Magic o algo de este estilo. O como mínimo, se está hablando de que les van a hacer un reboot o algo. O sea, como que algo va a pasar con los planeswalkers. Es posible que los borren de la historia. No sé si lo sabéis, los planeswalkers no han existido siempre en la historia de Magic. De hecho, los planeswalkers tardaron prácticamente 15 años en salir por primera vez. Salieron en Lorwyn hace un montón de años. No sé a años exactamente de Lorwyn ahora mismo, pero sería 2006 o así aproximadamente, 2007. Hasta el año 2006 o 2007, pensad que Magic nació en el 93, no salieron los planeswalkers. No hubo planeswalkers. De hecho, no existían ni siquiera las míticas. Las míticas ni siquiera... Los primeros planeswalkers eran raros porque no existían las míticas. Y luego ya en la siguiente colección ya salieron las míticas y ya hubo planeswalkers míticos. Bueno, pues... Entonces, como os digo, la mayor parte del tiempo o una gran parte del tiempo de la historia de Magic hemos vivido sin planeswalkers. Son un invento ya del Magic moderno, ¿vale? Entonces, ¿hasta qué punto sería lógico que lo más emblemático, lo más... Y aquí vamos a esto. Lo más emblemático, lo más representativo, lo más querido de Magic, a día de hoy, por mucha gente, quizás no todos, sean los planeswalkers y los vayan a borrar. Pues precisamente aquí tenemos un hilo en Twitter que ha escrito Saffron Olive. Saffron Olive es una de las personas, digamos, más influyentes en el mundillo de Magic porque es el creador de MTG Golfis. Para mí es la mejor página web de Magic del mundo. Está en inglés, pero tiene de todo. De todo y de todos los formatos. Es la mejor página web del mundo, seguramente. Trata Magic Arena, pero también trata Magic físico. Habla de Vintage, de Legacy, de Commander, de Pauper, de Modern, de todo lo que existe de Magic. Está en esta página web. Este tío es muy simpático, muy majo. Tiene unos directos muy buenos. Os los recomiendo en Twitch. También os recomiendo su canal de YouTube, de MTG Golfis. Tiene siempre contenido muy, muy bueno. Ojalá fuese yo la mitad de la mitad de la mitad de bueno que es Saffron Olive. Bueno, y también es muy influyente en Twitter, ¿vale? Siempre está posteando y dando su opinión. A veces su opinión es polémica, a veces choca. Bueno, lo que sea. No sé por qué... Ah, traducir el tuit, ¿vale? Te va diciendo, no sé por qué no sale el botón de traducir, pero sí, aquí lo tenemos. Bueno, pues aquí lo tenéis traducido para que veáis un poco el tema. Las filtraciones de Aftermath nos dan a entender que los Planeswalkers quizás van a desaparecer. O los van a borrar del juego o algo de ese estilo, ¿vale? Aquí Saffron Olive pone un poquito de cabeza en el asunto. Dice, ¿cómo van a quitarlos? Si son el emblema en lo que se sustenta el Magic moderno. A ver, la realidad es que los jugadores antiguos, como yo, los jugadores de toda la vida, no somos muy partidarios de los Planeswalkers porque rompen un poco la mecánica básica del juego, la que creó el diseñador original de Magic, Richard Garfield. Digamos como que chocan contra esa mecánica y son un poco injustos, frustrantes o quizás demasiado poderosos. Es cierto, en los últimos años se ha notado un bajón bastante potente en el nivel de los Planeswalkers y en su importancia en los metajuegos, ¿vale? O sea, es decir, hubo unos años en los que todo era, venga va, el Planeswalker de tercer o cuarto turno que domina la partida. Eso ocurría, ha ocurrido muchos, muchos años en Magic y estos últimos años, estos últimos cuatro o cinco años, desde el nacimiento de Magic Arena, es una cosa que más o menos hemos, yo diría, mi sensación que hemos ido viendo paulatinamente reducirse. Bueno, no voy a poner toda la conversación, bueno, además está en inglés, la voy a ir bajando si queréis pausar el vídeo y leer los textos un poquito de lo que va diciendo la gente. Y bueno, la mayor parte de las opiniones son esas, que no parece que vayan a desaparecer, sería muy raro que fuesen a hacer algo de ese estilo. Hablan de diferentes teorías, conspiraciones, etcétera, etcétera, de lo que podría pasar con los Planeswalkers en un futuro, pero no parece que vaya a ser el caso de lo que os estaba comentando, que vayan a desaparecer. Se habla de reworks, se habla de reboots, se habla de, yo qué sé, dejarlos orientados más a otros formatos, se habla de muchas cosas. Pero todo, todo, todo lo que vais a ver aquí son simplemente teorías totalmente inventadas porque no hay absolutamente nada oficial a este respecto, ¿vale? No hay nada oficial con respecto a esto. Así que, de momento, tranquilos. Ahora sí, vamos a la parte de los spoilers. Así que, si queréis cortar el vídeo, este es el momento. Muchas gracias por verlo, muchas gracias por vuestro apoyo y hasta otro día. Pero los que seguís aquí y queréis ver las cartas de los spoilers, que creo que se han filtrado unas 38 cartas en total de las 50 que son, las vais a ver a continuación. No las voy a comentar, solamente vamos a verlas. Y además son fotos, son imágenes, en su mayoría extraídas del vídeo de YouTube que os he dicho antes. Bien, entonces, aquí las tenéis, ¿de acuerdo? Como podéis ver son pantallazos, se ve incluso la línea roja de YouTube del avance del vídeo, se ven los dedos del hombre este. He visto algunas de mejor calidad de alguien que incluso ha eliminado los dedos, no sé si con inteligencia artificial o de alguna manera, como que, ¿sabéis? Una inteligencia artificial es capaz de reconstruir lo que falta, ¿no? Entonces he visto algunas imágenes de estas sin el dedo aquí, por ejemplo, en medio y lo que han hecho es como reconstruir el dibujo, lo que falta aquí, una inteligencia artificial o simplemente sombrado en negro, ¿no? Esta página web, por cierto, la estamos utilizando, ¿qué página web es esta? Aquí está, Magic Spoiler, ¿vale? Dentro hay muchas páginas web de spoilers de Magic y esta es una de ellas, la primera que he pillado, ¿vale? Hay muchas. Como digo, buscad la que más os guste y si queréis pausar el vídeo e ir leyendo los textos de las cartas, pues bien, yo todo esto veo que adolece del problema que tiene alquimia, que me sacas 50 cartas extras de una colección y lo que vas a hacer es todas raras y míticas prácticamente, o sea, de las 50, 35 son raras y míticas. Es prácticamente un nuevo set adicional completo, porque un set completo tiene cuántas raras, no sé cuántas raras tiene exactamente, unas 80 raras puede ser, ahora mismo la verdad es que me lo... Podría buscar un segundito cuántas raras tiene el set de Marcha de las Máquinas, mira, no tardamos nada en buscar esa información y así os lo puedo decir un poquito más verá, ¿no? Aquí ya que estamos unos poquitos nada más en la parte final del vídeo, solamente los que quieren ver los spoilers, entonces así va a ser más fácil que os diga cuántas raras tiene Marcha de las Máquinas, la colección, para que lo comparemos con la actual, ¿no? Pues mira, tiene la colección básica de Marcha de las Máquinas, tiene 60 raras nada más. 60 raras tiene la colección, son 281 cartas en total, de las cuales 60 son raras y 20 son míticas, o sea, 80 en total, justo el número que os he hecho al principio, he acertado, vale, pues, bueno, entonces es la mitad, más o menos, 35 sobre 80 podríamos decir, pero en cualquier caso es prácticamente, pues, medio setentero, ¿no? Nuevo. Es como si sacasen este año, que son 4 colecciones, pues como si sacasen 4 y media, ¿no? O sea, ya esforzar, sacar 4, pues una más. Al final el ritmo este, ¿cómo lo van a hacer? No lo han explicado, vale, no hay nada oficial al respecto, pero yo me imagino que lo harán, pues, como lo han hecho con Alquimia, los sobres de esta Marcha de las Máquinas, las secuelas, o Aftermath en inglés, simplemente serán sobres de 15 cartas de Marcha de las Máquinas normales, y meterán una carta de las nuevas de Aftermath, de las secuelas, y ya está, y eso es lo que van a hacer, nada más, o sea, no penséis que van a sacar también comunes, poco comunes para rellenar como una colección completa, sino que cogerán las que ya tenían y nos volverán a vender otra vez la misma colección, nos volverán a vender toda la morralla de comunes y poco comunes que ya tenemos de marcha de las máquinas, con una rara o una mítica nueva que se han sacado de la manga de esta manera. Y con esto terminamos el vídeo. ¿Qué opináis en los comentarios debajo del vídeo? Comentadlo, poned vuestra opinión sobre el tema de los Prince Workers, sobre las cartas, sobre qué os parece el sistema de monetización de Magic que está tomando últimamente, y este extremo, ¿no? De hecho, ya veros, os voy a decir una cosa. Yo en estos últimos vídeos tengo las estadísticas de YouTube, he notado, y no sé, no creo que sea yo que ya haya perdido interés la comunidad en Magic, en mis contenidos, en mis vídeos, o lo que sea, porque algunos vídeos míos sí que lo petan, ¿vale? Es decir, hago el top 10, solamente el top 10 de marcha de las máquinas, vale, el vídeo va como todo, súper bien, muchas visitas. Pero parece que la comunidad está un poco, yo noto, un poco ya sobrecalentada, es decir, quemada, un poco ya, un poco agotada, ¿no? De tantos materiales, tantos continuos, porque es que hace dos meses tuvimos la temporada de cartas nuevas de New Pirexia, y ahora otra vez la de marcha de las máquinas, como que la gente ha perdido un poco de interés, pero no porque ya no quiera jugar a Magic o no le interese a Magic, sino por la sobresaturación de cantidad de productos y de cartas que están sacando últimamente. Y yo noto en los últimos vídeos de análisis de la colección completa como un poco de parón, un poco de bajón en ese sentido. Quizás lo he pensado también, digo, bueno, claro, es que previo ya fui hablando de muchos de los spoilers de la nueva colección, ¿vale? De las semanas previas, antes del análisis. Y entonces quizás eso también, pues dicen, pues la gente ya dice, si ya las he visto las cartas, ¿para qué voy a volver a ver tu análisis otra vez? Y quizás por eso han tenido pocas visitas. Pero han tenido pocas visitas y me da la sensación, al menos la comunidad, mi comunidad, como que ya, venga, ya, 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 ya de más esas cartas, no quiero más, ¿no? Me da un poco esa sensación. Y ahora, ni un mes después, me van a sacar otras 50 cartas nuevas. Bueno, haremos un vídeo sobre esto y veremos qué pasa. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias, hasta luego. Chau.